Me vinieron a avisar, me vinieron a avisar Que la prenda que quería, otro se la iba a llevar Otro se la iba a llevar Cuando quiero, quiero mucho, si me olvidan no me quejo Cuando me quieren dejar, y antes que me dejen dejo El amor de una mujer, me dicen que yo no tengo Yo no sé pa' qué me sirve, el corazón sin el cuerpo No sé pa' qué me sirve, el corazón sin el cuerpo Los paisanos, miedos, solo el diablo, se lo pasan haciendo promesas No hay chichar la viola indebeda, no canto solo en el cielo se des A la suelta del sol y los llantos, anunciando en el canto su muerte Permiso, dueños de casa, aquí les quiero cantar Permiso, dueños de casa, aquí les quiero cantar Con mi coplita y mi caja, pa' el tiempo del carnaval Yo te di mi corazón, cosa el cuyo me entregaste Con engañosas el mío, prenda lo despedazaste Si fue el mar y sonido, no se va a estimar y se despierta Suelta del sol y el cuyo me entregaste Suelta del sol y el cuyo me entregaste Se acabó Que el pudiera volverse para dos valles Ay, 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 de mí Se brujó el corazón Darte un ador de la sangre Darte un ador de la sangre Darte un ador de ese mar Que el primavera nos avanza Cuando te aprieto mi pecho y me iluminas el alma Puedes saber de tu tiempo, de tu rey y tus entrañas Cuando te aprieto mi pecho y me iluminas el alma Al devolver a la vida hay los primeros acordes Y se llaman las heridas del lanchaco y de los hombres Al devolver a la vida hay los primeros acordes Suelta del sol y el cuyo me entregaste Música